Gracias por la acogida. Estoy contento de haber podido visitar y de llevar el taller, el saludo, la cercanía, la oración, la solidaridad del Santo Padre para con todos los que han sufrido y que están trabajando para recuperar la vida. Y vuelvo a Roma muy impresionado como la Iglesia ha sido la primera y la más importante respuesta. Me han dicho que la Iglesia ha abierto sus puertas para el pueblo y eso es exactamente lo que el Santo Padre hubiera creído, que seamos una Iglesia de socorro, de amparo. Y por eso os agradezco y oro por este largo proceso de reconstruir no solo las casas, pero la vida aquí en toda la región. Gracias.